... Segundo punto del orden del día. Correspondencia recibida. Con fecha 24 de mayo del 2012 del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, en concreto de la Dirección de Vivienda, Innovación y Control, se recibe la resolución de 2 de mayo del 2012, por la que se conceden subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores para la elaboración y actualización de planes de accesibilidad y para la adquisición de obras de mejora y adquisición de equipamiento para garantizar la accesibilidad en entornos urbanos y las edificaciones. En concreto, para el Ayuntamiento de Zaya, se otorga la cantidad de 13.145,88 euros para la adecuación en la calle Hermanos Maristas, del barrio Mimetiz, la cantidad de 5.809,98 euros para reformas en la calle Nicolás María Urgoite, barrio Aranguren, la cantidad de 1.546,20 euros para adecuaciones en el acceso al ambulatorio, barrio Mimetiz, la cantidad de 11.096,84 euros para adecuaciones en la avenida Lanzagorta de barrio Mimetiz y la cantidad de 13.831,39 euros para actuaciones en el barrio La Inmaculada. Bueno, recalcar que tres de estas obras vamos a renunciar a la ejecución, ya que la subvención que nos han concedido es muy inferior al coste de las obras. Estas tres obras son la adecuación en la calle Hermanos Maristas, la reforma en la calle Nicolás María Urgoite y la adecuación en el barrio de Arterizcarra. Se van a realizar la mejora de accesibilidad enlazando a los cuatro edificios municipales, que son el ambulatorio, el colegio infantil de Mimetiz, el frontón y la residencia. En esta obra se van a enchar aceras, se van a hacer rebajes de aceras y se van a poner bandosas cordodáctiles en los pasos de cebra para los invidentes. También se va a hacer la mejora de accesibilidad enlazando el apeadero del barrio de Aranguren con el barrio de La Inmaculada. Con esta actuación uniremos la zona del apeadero con la zona de la bancomunidad y la escuela oficial de idiomas. Y luego una tercera acción que se va a realizar en la avenida Lanzagorta, bueno, que ya se ha realizado y que se ha ejecutado durante este mes pasado y pues es una de las que se va a hacer. Gracias.